En este ejemplo nos da varios datos, una recta L, dos puntos y nos piden hallar la ecuación de un plano pi que contenga a una recta L' paralela a la que es dato y que pase por uno de los puntos y además contenga a otra recta paralela a L y que pase por el otro punto. Yo voy a tratar de hacer un dibujito y se va a ordenar todo esto. Mire, tengo la recta L, acá hay un punto P, un punto Q y tengo una recta L' paralela a este y una recta L' paralela a esta. Y lo que me están pidiendo es un plano que contenga a L' y a L' segunda. O sea que la L simplemente me va a servir para sacar de ella el vector director. No necesito estas ecuaciones, porque yo sé que este vector director es compartido, es el mismo para L'', para L' segunda. Yo lo que necesito acá es, para el plano, un vector normal, perpendicular a D y a otro que sea, que vaya desde P a Q. ¿Ven? Dos rectas paralelas definen un plano. Si yo tomo un vector paralelo a D no me sirve, tiene que ser un vector oblicuo, pero paralelo al plano. Es el vector PQ. O sea que voy a tomar PQ, siempre Q menos P. Esto no va a cambiar nunca. Menos dos, uno, uno. Menos, menos uno, dos, cero. Me queda. Esto, menos uno, menos uno, y uno. Ese es PQ. ¿Está? Muy bien. Volvamos ahora a esto, al plano P. El plano P. Necesito un vector normal, que es perpendicular a D y a PQ. D, producto cruz por PQ. Producto cruz o producto vectorial. Y JK. D lo tengo acá. Cero, uno, menos uno. Cero, menos uno, tres. Y menos uno, menos uno, uno. Me queda. Menos uno, más tres, dos. Menos tres. Menos uno. Ese es mi vector normal. Voy a verificar que sea perpendicular con este. Me queda. Más tres, menos tres, cero. Menos dos, más tres. Menos uno, cero. Listo. Ya tengo el normal y necesito un punto de paso. El P. Cualquiera. Menos uno, dos, cero. Ahora, planteo que el plano P va a tener una ecuación implícita dada por 2X menos 3Y menos Z igual a un valor D que no conozco. Con este punto, con estas coordenadas metidas acá, acá me queda menos dos por menos dos por menos uno, menos tres por dos, menos cero, igual a d. Menos dos, menos seis, menos ocho. O sea que el plano P, su ecuación debe ser 2X menos 3Y menos Z, igual a menos ocho. Una verificación rápida. Este punto debe pertenecer, a ver, 2 por menos uno, menos dos, 2 por menos tres, menos seis, menos dos, menos seis, menos ocho. Este punto debe pertenecer. 2 por menos dos, menos cuatro. Menos tres, menos uno, menos ocho. Por lo menos sé con eso que no cometí ningún error grave. Contiene estos dos puntos. ¿Es perpendicular a esta? Sí, porque ya lo había verificado. Listo, ya está. Yo lo había verificado acá, en este momento. Hasta el próximo ejercicio. Antes del próximo ejercicio. No se olviden de hacer estos dibujos. Cuando son sencillos, cuando uno los puede ver de alguna manera fácil, háganlos. Cuando son más complejos, cuando se complican mucho, quizás no vale la pena hacer el dibujo y uno tenga que abstraerse de alguna manera para evitarse un dolor de cabeza tratando de hacer el dibujo. ¿Sí? Ahora sí. Hasta el próximo ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!